La principal conclusión es el enfoque diplomático. Quieren, por supuesto, discutir posibles soluciones con Rusia. Le han pedido a Rusia, y es algo que también va a reiterar Blinken en su reunión con Sergei Lavrov, que Rusia tome medidas para deescalar la situación. De lo contrario, si Rusia hace lo que se pueda describir como una agresión, los aliados de Estados Unidos y en particular también Alemania, pero otros aliados han asegurado que habrá consecuencias para Rusia. Por supuesto, lo que se estuvo discutiendo hoy aquí en Berlín, entre los principales países que se reunieron, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido, es qué tipo de consecuencias podría haber si en efecto Rusia hace lo que se considere una agresión. Bueno, y después de estas declaraciones, ¿qué se espera puntualmente de la reunión entre Blinken y Lavrov mañana en Ginebra? Blinken dijo hoy, precisamente aquí en Berlín, que no espera que mañana la situación se solucione del todo. Son pasos que se van a dar hacia una posible solución. El principal objetivo del secretario de Estado será presentar la postura de Estados Unidos, algo que por supuesto hizo hoy también aquí en la capital alemana, y presentar también la posición de los otros aliados de Estados Unidos. Precisamente ese enfoque en la diplomacia, algo particularmente importante para Alemania. Alemania ha reiterado que quiere tener un enfoque diplomático muy claro, por ejemplo, reactivando lo que se llama el formato de Normandía junto a Francia, para negociar con Ucrania y con Rusia. Eso es algo que también se va a discutir mañana en Ginebra, pero falta ver qué tanta disponibilidad y qué tanto interés también hay de parte de Rusia. Así que por un lado está todo el tema diplomático, por el otro lado también está la posibilidad de sanciones o de consecuencias si el tema se agrava en la frontera con Ucrania.